No amigos, esto es una completa locura Aquí se respira la gasolina Pues nada más y nada menos que el Nissan GT-R, famosísimo Godzilla Vean nada más que alerón tan hermoso, esas luces que lo distinguen Vean esos escapes enormes, del tamaño de mi puño o más Cuatro escapes totalmente una locura Fibra de carbono En los difusores traseros Detallitos reflejantes Vean esos rinesísimos Llantas 285, 35, 20, rim 20 Vean esos calipers enormes, esos discotes para frenar esta bestia Es una completa locura amigos Vine a ver unos asuntos aquí a Nissan Y me topé con la novedad de que iba llegando este carro Tiene 20 minutos que lo metieron Y es una completa locura, nos dieron chance aquí de grabarlo Porque dicen que hay pocos, no sé si en el mundo o en México Vean nada más que detalles Detalles, difusores de aire Estribos Igual, rines delanteros, 20 Con unos calipersísimos Nissan Brembo Discos hiperventilados Vean esos Ahí se me... Perdón Vean nada más Esos detalles Todo lo que trae Nissan GTR Vean que locura Perdón amigos Si digo y digo lo mismo Pero es una completa locura este carro Hay pocos en el mundo Y pues creo que en México No sé si es el único Vean nada más que acabado de esos faros Faros LED Obviamente por lo que cuesta Pues no esperábamos menos Pero vean Vamos a pasar Al interior Me considero uno de los afortunados En el mundo De poder abrir un carro de estos Y subirme Obviamente no lo voy a poder manejar No lo voy a encender Porque apenas están entrando en inventario Pero vean Luces de cortesía Detallitos Controles eléctricos Apertura y cierre de puertas Bloqueo de ventanillas Sistema de audio Bose Consola central Que abarca todo Nada más aquí atrás Para dos pasajeros Obviamente es un carro deportivo Y los espacios son reducidos Vean asientos De tipo cubo En piel Con este material Que me parece Que se llama alcántara Cinturones de seguridad De tres puntos Y vamos a ver Que hay en el interior No lo podemos encender Porque no está la llave Esperemos que en alguna ocasión Nos inviten a verlo Vean aquí lo que nos tiene Es tacómetro En millas Y kilómetros Si estoy viendo bien Dice ahí 340 kilómetros por hora ¿Se alcanzan a ver? 340 kilómetros por hora ¿Dónde vas a correr eso? Revoluciones A 8000 revoluciones Indicador de combustible Y de temperatura Y no sé que prenda Porque pues no está la llave Vean este volante Deportivo Hermosísimo No, no Es una locura Los acabados en piel Y en negro Es negro normal No es negro piano A mí me gusta más Porque no es tan sucio Controles de volante Controles de llamada El sistema Obviamente no lo podemos encender Todavía tiene para disco Me parece Memoria Algo sencillo No tan Tan extravagante Como ya muchos carros Lo traen Pero pues me imagino Que funciona Aparte en este carro No vas a venir a ver películas Ni cosas Si acaso el GPS Y eso quién sabe A donde te lleve este carro No importa Aunque te pierdas Controles de A y C Miren Todo lo que trae Para el control de tracción Control de la suspensión Si quieres En R O en Comfort También acá Con tracción De las llantas No, no Es una locura Este carro Amigos Aquí está el encendido Y pues muchas van a decir Oye Es automático Es automático Pues sí Quién sabe Yo de eso No opino mucho Pero tiene la opción De que lo pongas En el modo Automático Manual O manual automático No sé cómo llamarlo Y aquí tiene los controles Y aquí tiene los controles Como tipo Ferrari O los tipos de carrera Vean Subir Y bajar Velocidades No hombre Esto es una completa locura El que tenga dinero Que lo compre Y que me invita A dar una vuelta Aquí nos dieron chance De venir a verlo Lugar del pasajero Nada más apertura Y cierre De vidrios Y de seguros Una guanterita Es para los documentos Acá arriba Retrovisor Algo sencillo Aquí para las gafas Porque obviamente Si traes este carro Ocupas unas gafas Para verte De fachero Aquí está apagado Porque como lo están Abriendo y cerrando Así lo vamos a dejar Para que no se vaya A descargar Detallitos Que si dices Ah bueno Eso lo trae un carro Este Sencillo Pero bueno Aquí estamos viendo Otras cosas Vamos a pasar A la parte de atrás Déjenme abrir la cajuela Aquí está Aquí en la cajuela Pues no trae nada Me imagino Que no trae Refacción Porque los carros Deportivos De estos tipos No traen refacción No obviamente no Pero miren Aquí trae Una apertura Por dentro Por si Pues ya saben Ahí lo que pasa En las novelas Lo vamos a dejar así Porque no sé Cómo iba Acá estoy de tentón Vean Si está amplia La cajuela Por si quieres Echarle ahí algo Que obviamente Este carro No es familiar Si lo puedes usar Pero no es un carro familiar Es un carro deportivo Y se agradece El espacio Que si está amplio Si está amplio Vamos a cerrarle Para ver Este alerón Que está Hermosísimo Hermosísimo Que está Este alerón Vean El escape Lo que me termina No termino De analizar Es el Difusor De fibra de carbono Que tiene acá atrás A ver Una vista general Lástima 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 Que no podemos Encenderlo Sería una Completa locura Y un sueño Hecho realidad Para Los que somos Aficionados A esto Pero ya Con el hecho De verlo De poder subirnos Con eso Nos vamos Agradecidos Quería mostrarles También Una Aquí atrás El espacio Está reducido Obviamente Como un carro Deportivo Pero yo creo Que si cabe Aparte En este carro Casi siempre Van de a uno De a dos Se agradece Que tenga Cuatro plazas Pero también Quería mostrarles El motor Vean Esta locura Dominic Veo una Entrada De aire Control Independiente De gasolina No les puedo Decir nada Del motor Porque ni siquiera Está la fecha técnica Apenas lo están Preparando Voy a tener que Bajar lo de internet A ver si está Bueno debe de estar Para compartírselos Obviamente Yo no sé Nada de esto En mi vida Había visto Un carro de esto Pero quería Mostrarles Como es el motor De el Nissan GTR Alias Godzilla Como dato Dato curioso Dato especial Construido por Hetsushi Matsumoto No sé Si sea muy famoso O si sea Uno de los que Trabaja ahí Y le tocó Construir este Pero bueno Vean que motor Que locura Las entradas De aire Para el turbo No 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 Hay un Super 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 Complejo De sensores Toda la computación Toda la electrónica Es una locura Maravilloso Vean Tomas de aire Funcional Tomas de aire Funcionales Ay no no Es una locura Comentenle amigos Que piensan Que piensan De este carro Premium Medchip Quería mostrarles Quería mostrarles El motor Y pues ahí está Comentenle Que piensan Nissan GTR Y no es el R34 Y no es el R34 Y pues bueno amigos Ya nos vamos Ya nos vamos En un ratito Muchas gracias A los amigos De Nissan Nistacalco Y Nissan Y Nissan Y Nissan Por invitarnos A ver El carro Bueno Venimos a otra cosa Pero nos quedamos Pedimos permiso Corrimos con la suerte De que este carro Iba llegando Cuando nosotros Llegamos aquí A la agencia Es de los pocos En el mundo No sé si el único O de los únicos En México Comentenme ahí Yo la verdad Desconozco Vean que locura Ahí si tienen unos Milloncitos Vengan a comprarse Este carro Es una completa locura Comentenle Comentenle Si este video Llega a mil likes Vamos a pedir Que nos dejen Prenderlo Va a estar aquí Unos días Comentenle Compartan Suscríbanse Denle like o dislike Dejen sus comentarios Acerca de Este monstruo Nissan GTR Alias Godzilla Comentenle Compartan Suscríbanse Y pues Ahí andamos Adiós